Estrellas New Normal es presentado por El Dragón, el regreso de un guerrero. Televisa. Más historias, más audiencias, más cerca. Caracol Televisión. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Realmente se está abriendo? ¿Estás ya a punto de comenzar a trabajar de nuevo? Adelante, Juan Pablo. Primero que todo, gracias Richard por esta invitación. Sí, estamos aquí en Viescas, como decías en Huesca. Aquí la desescalada ha sido diferente dependiendo de las comunidades. Son tres episodios de desescalada. Nosotros estamos entrando a la tres lunes. Voy a presentar a quien no conozca al gran Juan Pablo Schuch, actor colombiano, rolo, nació en Bogotá. Bueno, tiene ya muchos años en España. Y en estos momentos, y corrígeme, Juan Pablo, si no es verdad, creo que estás en dos pantallas en estrenos, ¿no? Una en Argentina, en Telefe, vaya con CBS, con los internacionales, una serie, bueno, que protagonizas junto a la gran Argentina, Cecilia Roth. Y en otra estás aquí, en Colombia, ¿no? En tu país natal, con el General Naranjo de Fox Tele Colombia. Lo pasa Caracol. Consiguieron realmente en pantalla estas dos producciones. La de General Naranjo la rodamos creo que hace ya dos o tres años, pero hasta ahora está, por la fórmula que tú usabas primero, se lanza en plataformas exclusivas, en este caso de Fox y después ya se distribuye en otros canales. Y en Argentina, en Telefe, estamos con los internacionales, un proyecto muy bonito, basado en un libro, en una historia original. Yo creo que en Colombia nadie había investigado tan a fondo como Nahuel Gallo tal lo hizo. Bueno, debo decir también que Juan Pablo tiene ya 31 años desde que comenzó su primera ficción, con Punch TV, cuando eran programadoras. Punch. En ese año, en 1989, Juan Pablo, mientras tú estabas dando tus primeros pasos como actor, nosotros en Miami estábamos creando nuestra revista, producción y distribución. Y bueno, hemos tenido prácticamente una trayectoria paralela. Y Juan Pablo es representado por Claudia Flores Tobar. Y bueno, y los dos se fueron hace ya casi 18 años a Madrid. Es cierto, es decir, con Claudia pasó algo, es que yo participé en Pasión de Gavilanes, que para Pasión de Gavilanes realmente fue una novela que hizo mucho ruido en muchos países en Latinoamérica, pero en España. Y eso me abrió puertas acá. Entonces con Claudia tomamos la decisión de venir a investigar el mercado que se estaba generando aquí. O sea, ¿qué podía pasar? Juan Pablo, y ahora ahí en confinamiento, en pandemia, en cuarentena, has hecho casting, estás leyendo libretos. ¿Qué está haciendo Juan Pablo en cuarentena? Ya se está digitalizando tanto el tema de casting que me la ha pasado todo ese tiempo, cada semana tengo un self-tape. Entonces grabándome las escenas de casting y mandándolas. Tanto así que ya uno va como, es interesante porque uno va perfeccionando el arte de hacer el self-tape. Qué bueno, o sea, que estás también, te entendí, estás haciendo casting en inglés, idioma que manejas muy bien. Bueno, estudiaste parte de tu oficio actoral en Estados Unidos, ¿no? O sea, y también en Colombia. Eres un verdadero profesional, Juan Pablo, ¿no? Me gusta, me gusta lo que hago, ¿no? Y que me fui a Estados Unidos, o sea, yo estudié la carrera allá, y en Nueva York, estuve en el Expo Studios, en este lado. Me gusta, me gusta ser un buen profesional. Ahora, Juan Pablo, ya que nombras viajar y para entrar en los nuevos protocolos, para un actor, bueno, de tu talla, o sea, que tienes miedo, vas a besar a la actriz, o sea, todas las cosas que se dicen, ¿cómo, qué se maneja en tu cabeza ahora? ¿Realmente el new normal o la nueva normalidad va a cambiar la forma de este oficio? ¿Qué crees tú? Yo creo, yo confío que la nueva normalidad no va a ser tan, tan avasalladora como la Santa Intalubro, que vamos a poder volver a trabajar tranquilamente. Cada uno se va a hacer su examen antes de empezar, cada uno se va a hacer un examen. Esta pandemia, ¿qué nos puedes decir? ¿Te hizo llegar a una reflexión? ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros desde el punto de vista humano? O sea, ¿es la verdad un cambio para la humanidad o sencillamente es una pandemia más a nivel global? Lo que más me ha preocupado a mí realmente de toda esta pandemia, después de la cantidad de muertos, familias, en crisis económicas, pobreza absoluta, que es horrible, es la desinformación. Quería saber un poquito en los internacionales, que es una coproducción de varias empresas. Yo sé que las coproducciones quizás para el talento sea transparente, no se dan cuenta, pero es una de las preguntas, porque los internacionales es de Viacom, MediaPro, Olympusat, Telecom y también el Inca, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes de Argentina. O sea, ¿cómo fue? Y bueno, y con la gran Cecilia Roth, ¿cómo fue ese proyecto, Juan Pablo, brevemente? Una alegría muy grande para mí en la vida poder participar ahí, porque como dices, se dieron, fue muy luchado, tengo entendido también, ¿no? Yo hice el piloto creo que hace dos o tres años y la gente de MediaPro, Jimena y bueno, muchos más estuvieron viendo a ferias de televisión y buscando, buscando, buscando con producción hasta que aparecieron. Y te sentiste cómodo, Juan Pablo. Hay proyectos donde los actores se sienten más cómodos y en otros menos cómodos. ¿Cómo funciona eso? Me imagino de acuerdo, bueno, a las condiciones, el talento que te acompaña, ¿no? O sea, los presupuestos, ¿cómo? Muy cómodo, muy feliz con el equipo, hicimos muy buena relación con el lado argentino, actores argentinos maravillosos, con Cecilia Roth. Muy cómodo, yo creo que para que un actor se sienta cómodo, tiene que sentir que el director quiere trabajar con él. El director tiene que hacerlo sentir que quiere trabajar con él y con nadie más. Ya para dejarte totalmente, de estos colombianos internacionales, de la música, del arte, de la actuación, como en tu caso, ¿qué puedes decir de esta Colombia, de esta Colombia que exporta talento, incluyéndote a ti? Me parece fascinante todo lo que ha podido salir al mundo entero. Y yo creo que lo que subyace ahí en esa música es mucha alegría. Bueno, Juan Pablo, la verdad, muchas gracias a este tiempo con PRODU. La verdad que te lo agradecemos y te, bueno, te deseamos todo lo mejor posible que sigas protagonizando series, películas, como lo has hecho en estos 31 años de oficio duro, ¿no? O sea, las cosas no se dan gratuitamente y, bueno, y eres una persona de mucho trabajo y de mucho talento. Y, bueno, gracias también a tu manager, Claudia Flores, por conectarnos y por ser ella quien te está manejando. No te tienes que preocupar, ¿no? Es verdad mucho. Yo también te tengo que felicitar por PRODU.com. Es más, yo me acuerdo una vez, yo trataba de entrar en la página y tocaba ser socio y decía, no, yo quiero ver lo que dices, yo quiero ver, yo quiero saber. Bueno, Juan Pablo, la verdad, muchas gracias, mucho éxito por todo y, bueno, y sigue también con ese porte y con ese profesionalismo que te caracteriza, ¿no? Nosotros seguimos casa a casa con los protagonistas de nuestra industria, como en el caso de Juan Pablo Schuch, un gran actor colombiano ya internacional que, bueno, cruzó frontera y vemos que está haciendo casting hasta para el mundo anglo, ¿no? El Reino Unido y Estados Unidos y, bueno, Australia, a saber de dónde te vamos a ver de nuevo. Gracias, Juan Pablo. Estrellas New Normal fue presentado por El Dragón, el regreso de un guerrero. Televisa. Más historias, más audiencias, más cerca. Caracol Televisión. Gracias. 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 Gracias.